Hola, soy Ángel Díaz de Rada y te traigo una nueva píldora antropológica, vitaminas para darte que pensar. Signo es cualquier cosa que pueda considerarse como sustituto significante de cualquier otra cosa. Esa cualquier otra cosa no debe necesariamente existir ni debe subsistir, de hecho, en el momento en el que el signo la represente. En ese sentido, la semiótica es en principio la disciplina que estudia todo lo que puede usarse para mentir. Si una cosa no puede usarse para mentir, en ese caso tampoco puede usarse para decir la verdad. En realidad, no puede usarse para decir nada. Son palabras de Humberto Eco en su Tratado de semiótica general, publicado en 1976. Situado al principio del Tratado, ese pasaje ofrece una imagen del signo muy extendida que el mismo Humberto Eco matiza conforme avanza el libro. Pero hay que comenzar por esa imagen porque tal vez sea la más cercana al sentido común, especialmente cuando se trata del lenguaje verbal. Es muy frecuente el impulso de reducir toda forma de signo al signo lingüístico y así fomentar la idea de que la semiótica se reduce a ciencia del lenguaje verbal. Y es que el lenguaje verbal es, desde luego, el medio semiótico más adecuado para mentir. En Sammy se usa la misma palabra, guiela, para decir lenguaje, lengua, habla y para decir trampa. Usando la guiela, hablas y también cazas o pescas engañando a la presa. O como dijo el lingüista Alan Gardiner en 1940, el habla se refiere a cosas reales e imaginarias con una estricta imparcialidad. El lenguaje no ha creado formas para distinguir lo real de lo irreal. Esto sucede porque el signo verbal es el medio que mejor nos capacita para realizar esa operación de sustitución que a menudo se comprende de forma absoluta. El signo verbal puede, de hecho, sustituir por completo a la cosa representada. Sin embargo, cuando se concibe el signo de la forma más general y no sólo como signo lingüístico, esa noción de sustitución, tal como es entendida habitualmente, no es afortunada. Si pongo una cosa sustituyendo a otra, quito la anterior, creando una distancia irreparable entre ambas. Por eso, cuando la semiótica se reduce al lenguaje verbal y el signo a signo lingüístico, el semiólogo se obsesiona innecesariamente con lo que no está presente, es decir, con lo ausente. Y todo puede parecer ya mentira, ficción o simulacro. Pero, como avanza Humberto Eco en esas últimas palabras del pasaje que he citado, concebidos de un modo más general, los signos no funcionan así. Mentira y verdad no son fenómenos puros, sino más bien variantes graduales de un mismo fenómeno, grados de verosimilitud de un signo como representación. De ahí se deriva la enorme complejidad de la mentira y la verdad, y los absurdos a los que conduce tanto una ciencia fundada sólo en la idea de verdad absoluta, como un análisis que sólo ve por todas partes simulacros. Pero, aún teniendo en cuenta todas estas reflexiones, queda un último velo que correr por detrás de las complejidades de la representación. Representación es una palabra engañosa, si es que nos conduce a dar por sentado lo presente. Y así la pregunta es, ¿en qué consiste estar presente? Soy Ángel Díaz de Rada, Píldoras Antropológicas, una vitamina para darte que pensar.